Me rechazaron de las mejores agencias de publicidad Algunas agencias de publicidad buscan hormigas para un hormiguero Ya no digas nada, ya nos exhibiste Me gustan las personas que están relacionadas al arte y a la creatividad George cuando hizo Star Wars se acercó a muchas productoras para que lo financien Y todas le cerraron la puerta Él también creyó en su idea Y ahora ¿cuánto vale su idea? Ya no sabe ni qué hacer con su dinero Trabajé en agencias pequeñas porque entonces aprendía muchas más cosas No solo hacer mi chamba Mi mamá me dijo pues si tú quieres ser creativo Ya pues tienes que ser creativo para la vida No solo para tu chamba No tengo muchas cosas, solo tenía tres herramientas Tenía solo el alazo, tenía una bicicleta, tenía Facebook Este es el fanpage como se ve ahora Este fanpage me llevó a muchos lugares Llegué a otros distribuidores que tenían tiendas en provincia Yo iba visitando con mi bicicleta Y cobrándoles a cada uno ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina